Bueno, dices que al hacer la boleana aquí se pierden piezas aquí. A ver, esto lo que pasa es que son diferentes mallas. Cada objeto en sí tiene una diferente malla y entonces se ve que el comportamiento es diferente. Una solución sería, por ejemplo, si lo que quieres hacer es el hueco este de aquí, sería seleccionar esta pieza, letra P, para que sea un objeto nuevo. O sea, ahora tendrías un objeto nuevo, F2 para ponerle nombre, por ejemplo, 333 y este F2 111. Por ejemplo, para saber lo que elegimos. Eliges esta pieza y haces la boleana sobre el 111 en diferencia, ¿no? Sí, lo aplicas y te quedará el agujero y luego vuelves a unir esto con esto con letra con control J. Esto sería la parte más fácil. Otra forma sería hacer boleanas de todos los objetos, o sea, de todas las mallas. Esto sería el modo edición, separarlas, letra P, o sea, por partes, o sea, cada, cada, uy, madre mía. Letra L. Uy, qué complicado está esto aquí. ¿Esto cuadra con esto? No sé. Bueno, sería letra P, selección, ir separando pieza por pieza y luego cuando tienes estas piezas separadas, pero yo digo, esto sería la parte más, más, hacerlo más complicado. Una vez tienes las partes estas es cuando se hace la boleana y entonces lo que te quedará es una sola malla. La boleana aquí, pues sería lo mismo, o sea, en este caso sería F2, sería E55 y F2, E66. Sería esta y esta, hacer una boleana de unión y aplicar. No le he puesto nombre. 66. Aquí. Y aplicar. Entonces aquí lo que tienes serían una malla sola, o sea, cuando seleccionas esto, seleccionarías toda la malla entera. Sería ir haciendo boleanas de todo, o sea, para tener todo el conjunto bien modelado. No es lo mismo tenerlo así que de la otra forma, ¿eh? Ya te digo, son diferentes. Aquí es una malla donde todo habrá quedado bien unido. Toda la parte esta de aquí. Si quitamos las caras a lo mejor lo vemos. Por ejemplo, aquí. H. Y en teoría tiene que haber quedado un hueco en el centro. Pero claro, hay que quitar la pieza también, la duplicada. Es un poco bastante más complicado, pero lo que queda es modelado de forma que quedan las formas de los dos, pero todo el interior hueco. Que eso es lo que te crea el problema al hacer. O sea, la forma más fácil es lo que te he dicho al principio. Separas esto, lo haces la boleana, y luego lo vuelves a anuir. Y no creo que tengas problema. Aunque hay veces que para impresión, depende de cómo estén colocados, sí que te puede dar algún error. Problemas de normales, creo. A ver, normales. Bueno, no sé. No, parece que está bien de normales. Pero bueno, a veces también dan problemas con las normales. Este, por ejemplo, de aquí no parece que sea... A ver, las normales por... Si apuntan hacia afuera. Lo que pasa es que están sobremontados. No sé si esto te puede dar algún problema de impresión. Si te dirán problemas de impresión, ya te digo, la única forma buena sería esta. O sea, hacer boleana, separar todos los objetos, y luego ir uniendo uno con uno por boleana de unión. ¿Vale? De momento nada más.